Quiero agradecer a la compañera Lucía Corpacci, gobernadora de Catamarca, por habernos recibido, por haber estado siempre junto a Cristina y también decir con toda claridad que Unidad Ciudadana va a estar acompañando para las elecciones provinciales del 2019 a la compañera Lucía Corpacci para que vuelva a seguir conduciendo los destinos de esta provincia. También quiero agradecer la presencia del presidente del Senado a cargo de la Vicegobernación de la provincia, de un amigo, compañero, Edgardo Macedo, al ministro, que nos conocemos desde el año 86, cuando vine por primera vez a Catamarca siendo diputado provincial de mi provincia, Neuquén, y ya en esas épocas andamos reclamando una nueva ley de radiodifusión que 30 años después la pudimos hacer con Néstor Kirchner y con Cristina. También quiero agradecer a Verónica Mercado, diputada por Catamarca, por su lealtad, su compromiso. Saludando también la presencia de la compañera presidenta del PI, Adriana, a los compañeros diputados nacionales que nos acompañan, al compañero Furlan, a la compañera Zoraire, también sé que está por allí Marcelo Santillán, bueno, a las compañeras, ahí está, de Tucumán. También saludar a los compañeros Santiago Lestero, que nos están acompañando, a los compañeros de Tucumán. Y decirles que la verdad que es una alegría volver a estar hoy en Catamarca. Yo recuerdo haber venido aquí a la provincia de Catamarca acompañando primero a Néstor Kirchner cuando era presidente de la Nación. Creo que en dos oportunidades. Y después también a Cristina Fernández de Kirchner, que también visitó Catamarca. Y quiero decirles también que hoy vengo aquí, venimos todos, a decir con toda claridad, nos sentimos orgullosos de haber formado parte del proceso político que inició Néstor Kirchner en el 2003 y que finalizó con Cristina Kirchner en el 2015, porque fue el más glorioso periodo de la historia argentina de los últimos 50 años. No tenemos nada de qué repetirnos. Seguro que cometimos errores, que nos faltaron cosas para hacer, pero estamos orgullosos de haber pertenecido a esa generación que nos acompañó y que la sigue acompañando a Cristina Kirchner. Y además decirle a los catamarqueños, simplemente para recordar un poco la memoria, y me traje un machete para eso, aquí lo he hecho en otras oportunidades, y recordarle a los catamarqueños, yo sé que todos los que están acá lo deben tener presente, pero a lo mejor algunos equivocados. ¿Qué significaron los 12 años de Néstor y Cristina para Catamarca? Miren, entre otras cosas, por ejemplo, que la desocupación que en el 2003 era del 16%, en el 2015 era del 7%. Que los habitantes, la población de Catamarca, había un 31% de su población que tenía cloacas, y en el 2015 casi el 65% de los catamarqueños tenían cloacas. Agua potable, el 91% tenía agua potable en el 2003, y llegó al 97% de los catamarqueños cuando terminó nuestra gestión en el 2015. La cobertura de pensiones, mayores de 65 años, del 80% de los catamarqueños la llamamos al 93% de los mayores de 65 años con cobertura previsional en Catamarca. La asignación universal por hijo, cero en el 2003, 37.720 niños y niñas tenían la asignación universal por hijo en el 2015, y hoy todavía la siguen teniendo, que no tengan duda que la van a tener que querer sacar si ganan las elecciones en el 2015. El PBI catamarqueño creció más del 206%. El aumento de las salarios de los catamarqueños, 1.400%. Viviendas y mejoramiento de viviendas. 19.000 viviendas terminadas en esos 12 años y dejamos 7.000 viviendas en ejecución. Hoy me llevaron a visitar el barrio Valle Chico, ese hermoso plan de viviendas de más de 4.000 viviendas que hoy está terminando la gobernadora porque Macri y su gobierno se han olvidado de los catamarqueños. El plan más cerca, más de 400 millones en 70 obras. Todas las rutas nacionales asfaltadas en la provincia de Catamarca durante el gobierno. Le pedimos a Macri que por favor termine la ruta 46 Andalgalá-Belén que la dejamos en marcha. El dique El Bolsón que él vino a inaugurar y que iniciamos nosotros. Los más de 120 edificios escolares. Las Nesbuc, el plan Procrear, miles y miles de cosas más que ustedes ya lo saben. El hospital de niños, Eva Perón, que también iniciamos durante nuestra gestión. La circunvalación de la ruta 38 y seguramente hay muchas obras más que estarán en el recuerdo y en la memoria de todos ustedes. En nombre de todo eso venimos hoy a decirles a los catamarqueños que hay una esperanza en la Argentina. Que hay una posibilidad de terminar con esta pesadilla macrista que se inició en el 2015. Y eso se llama Unidad Ciudadana. Eso se llama Cristina Fernández de Kirchner. Y esto es el mensaje que queremos traerles hoy. Nos presentan a nosotros como Unidad Ciudadana. Mire, yo quiero decirles. ¿Saben quién es Unidad Ciudadana? Unidad Ciudadana son ustedes. Unidad Ciudadana son ellos. Ellos son los que representan. Los trabajadores, los científicos, los hombres de la cultura, los hombres del deporte, los comerciantes, los jóvenes. Esos son los que tienen la relación directa con Cristina y eso es lo que queremos que vuelva a gobernar nuevamente a partir del año 2015. Estamos frente a enemigos muy poderosos, muy violentos, perversos, mentirosos y corruptos. No ha habido gobierno más corrupto en la Argentina desde la vuelta a la democracia que este gobierno de Macri. Lo decimos con todas las letras. Los Panama Papers, el correo. El hermano del presidente blanqueando dinero, los parques eólicos, las empresas de servicios públicos, todas tienen relación con los gobernantes, con Macri y sus amigos. Todos nos están robando la plata a todos los argentinos para llevársela y saquearnos a todos los argentinos. Este es un gobierno que debe terminar el 10 de diciembre del 2015 para que no sea más perversa la vida de los argentinos. Miren, hoy cuando uno mira lo que pasa, este gobierno solo genera violencia, desánimo, bronca.